¿Qué pasaría si te encontraras cara a cara con una versión de ti misma de otro universo? Descubre el enigma que Emma y su doble deben resolver para salvar sus mundos en doble dimensión. Emma siempre había sentido que algo en su vida estaba fuera de lugar, como si una parte de ella perteneciera a otro mundo. Un día, mientras caminaba por un bosque cercano a su casa, descubre un portal misterioso, oculto entre los árboles, brillando con un resplandor azul intenso. Intrigada y sin poder resistir la atracción, cruza el portal y se encuentra en un universo paralelo que es tanto familiar como extraño. Al otro lado, Emma se enfrenta a una versión de sí misma, casi idéntica en apariencia pero diferente en esencia. En este universo, la vida de su doble tomó un giro completamente distinto. Una Emma que había seguido un camino de decisiones opuestas, moldeada por circunstancias que llevaron a una vida más rígida y controlada. A medida que las dos Emmas comienzan a compartir sus experiencias, se dan cuenta de que sus mundos están entrelazados de manera peligrosa. Un enigma cósmico amenaza con destruir ambas realidades si no actúan rápidamente. Mientras trabajan juntas para resolver el misterio, descubren una verdad inquietante. Solo una de ellas puede continuar existiendo en ambas realidades. Con el tiempo agotándose y el peligro cada vez más inminente, toman una decisión drástica. En lugar de destruirse mutuamente, optan por fusionarse en un solo ser. Esta nueva Emma lleva consigo los recuerdos y experiencias de ambas vidas, con la carga emocional de dos caminos divergentes ahora unidos en un solo destino. El nuevo ser que surge es más fuerte y más sabio, con una comprensión profunda de lo que significa ser humano en múltiples dimensiones. Emma regresa al mundo que una vez conoció, pero ahora con una paz interior que nunca antes había sentido, consciente de que ha salvado no solo su realidad, sino también la de su otro yo. Espero que hayan disfrutado de la historia de intriga y reflexión. Si les gustó no olviden de dejar su like, suscribirse y compartirlo. Nos vemos en el próximo video con más historias que nos harán pensar. Hasta la próxima.